¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Spore Y dado que en el vídeo anterior nos dieron palos por todos lados, ¿vale? Nuestra criatura consideré que era demasiado lenta y demasiado frágil, por así decirlo Para poder sobrevivir, así que he creado una criatura nueva, yo espero que os guste Y vamos hoy a intentar hacer amigos nuevos, porque aparte de que ya se me da mejor lo de crear las criaturas Ya lo veréis, con la pedazo de criatura que he creado, también he aprendido a hacer amigos, ¿vale? Que de eso consistían las manadas, las manadas que cuando yo aviso a mi manada, que no es mi tribu, es una manada aleatoria Salen bichos de nivel, no, de vida 10, ¿vale? De 10 puntos de vida Y entonces buscando por internet digo, bueno, a ver cómo se puede mejorar esto tal y cual Y resulta que las manadas, cuando tú las llamas, es cuando tú haces amigos, ¿vale? Ahora voy a mostrar a mi criatura y después os muestro cómo hacer amigos, ¿vale? Para que os ayuden en las peleas Pues bien, esta es mi pedazo de criaturita, ¿ves? A ver, gírate, hijo puta Mira Mira que chula es la criatura, ¿eh? Tiene una cara de mala hostia Mira Tiene una cara de mala hostia impresionante Bueno, pues Vamos al vídeo A ver si consigo alejarlo Vale, 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 vale Bien, bien Este, 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 que está muy alejado ¿Qué pasa? ¿Tú quieres pelear aquí, yo? ¿Tú quieres pelear en serio, cabrón? Espera, a ver ¿Quieres pelear aquí, yo, en serio? Que te voy a reventar, ¿eh? Vea Capo, toma Es que lo reviento en nada Es que lo reviento en nada, vamos Mira, toma, venga A tomar por culo, tío Pesado Y ahora voy a hablar con este A ver si Me dejan A ver si consigo Ahí va, bien Pose Baile Ahí va el baile Cuanto Cuanto menos tardemos En imitarlo Más punto nos da, ¿vale? Mira, mira, mira ¡Ay, mierda! He tardado mucho He tardado mucho en hacer Uno, eh, uno Uno de los que he tardado mucho A ver Vamos a ver con este Que está bastante apartado Mira lo rápido que sube esta hora, ¿eh? ¡Toma ya! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Está súper alejado Súper alejado de su manada Y parece ser que cuanto más alejado esté Más Más de esto Más rápido sube, ¿eh? Vamos a ver este ¡Eh, coño! Espérate ¡La nave! ¡Ay, la nave espacial! Que viene aquí a capturarnos Vamos a irnos de aquí, ¿eh? Vamos a irnos de aquí Me acorta todo el rollo, ¿eh? De hacer amigos ¡Aléjate! Aquí hay muy pocos, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia, que se la ha llevado! ¡Uh, menos más! ¡Se ha librao! ¡Se ha librao! ¡Esta se ha librao! ¡Ahí va, venga! ¡Ya me voy aprendiendo yo los truquitos del juego! ¡Venga! La evolución para mí está chupada ahora ¡Venga! ¡Ah, pues toma! ¡Venga! ¡Ah, toma por culo! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Bien! ¡Buah! ¡Qué satisfactorio! ¡Qué satisfactorio es esto! ¡Vamos! ¡Eh! Estadio tribal ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ah, qué bien, qué bien, qué bien! Chicos, gracias por vuestra ayuda Vamos a ver dónde está mi casa Que está para allá, ¿no? Y vamos a Ir Hacia La evolución Ir un pasito más Tengo 108 de vida ¡108 de Fucking vida! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡108 de fucking vida, madre! Ahí que vamos a Avanzar a tribu ¡Ja, ja, ja! Esta es ¡Eh! Nuevas habilidades De depredador Adaptable Y social Soy un depredador ¡Viento ya! ¡Ja, ja, ja! A ver, las criaturas depredadoras Se pasan en la vida buscando presa Preferirían extinguir A toda una especie Antes que bailar O encantar O sea, que me quita Baile, ¿no? A ver Eh, habilidad Coño, a ver Esta habilidad Bombas irnas Permite al cacique Lanzar bombas irnas Que dañan a las hostugas Y oponentes cercanos Bombas poderosas Esta habilidad Daña a todos los edificios Y vehículos Dentro de tu De su radio O sea, vamos a tener vehículos Y edificios Incremente la salud total De tu nave Espacial ¡Ah! ¡Hostia! Que ya voy a estar En nave espacial Vale, bien, 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 bien Tengo 621 puntitos 621 puntitos Vamos a ver Es que ahora mismo la criatura Si este medidor está lleno Es que no puedo poner más partes ¿Vale? Eh, voy a ver si tengo Bueno, voy a Voy a mirar en un momento ¿Vale? Si Si tengo pies De más puntos O, bueno De más puntos O, bueno De más puntuación De las que tengo yo ahora Y Os lo diré En cuanto lo tenga cambiado O no Si no lo tengo cambiado Pues, bueno, chicos He quitado algunas Piecesitas de aquí Eh Sin importancia ¿Vale? Le he puesto más vida Que es esto de aquí Le he puesto una boca nueva Que parece una perilla Pero tiene mucho más Daño de mordisco Antes tenía 3 Y ahora tiene 5 ¿Vale? 5 de mordisco 4 de carga Y 5 de golpe ¿Vale? Es una brutalidad He mejorado bastante Bueno, he quitado alguno de aquí Otro de aquí ¿Vale? Pero tengo 4 de baile 3, 4 y 3 Está bastante equilibrado Para ser amigos De velocidad Tengo 3 Y de A ver Pies Es que no quiero quitar los pies Porque los pies Lo que hace Es que Me quitan El baile Y demás ¿Vale? Y el baile Me va a hacer mucha falta Así que Así se va a quedar La criatura esta ¿Eh? Carretenta de él ¿Puedo cambiárselo? Vamos a poner un nombre nuevo A ver Un nombrecito nuevo A la criatura Hombre Aricornio 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 Me va a poner Un nombre a fe imposible Venga Un aricornio Venga Y vamos a entrar ya En la fase De tribu Bien Ya estamos aquí Y así es como Se inventó El fuego Ah no El fuego La batería La batería Venga Poma Ay que bueno Venga dale Venga dale Ese es un boquete Venga Mi criatura fea De cojones Ja 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 Pomp Ja 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 Ea Para que no te vengas arriba Ja 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 Ay ay Fuego Fuego Palit Hostia La vara del destino La vara del destino Ya podemos hacer cabañas Señores Ya podemos hacer cabañas Bien Toma ya A ver Ahí va Que se guarde aquí Vamos a darle Ya puedes Ya diriges una floreciente tribu de tres Puedes seleccionar a los miembros individualmente o por grupos Para darle tus órdenes Debes relacionarte con otras tribus para que progrese tu barra de avances Vamos a echar un vistazo Bien Esta es tu barra de avances Para que tu tribu avance Debes aliarte con otras tribus O conquistarla Conquistar A ver Para presionar tu apariencia Visita el planificador tribal Vale Estos objetivos Te ayudarán a aprender lo fundamental Vale Vamos a ver Planificar tribal O sea Tengo tres de seis Tengo aquí para hacer más Casitas Creo Tengo aquí para hacer más Tengo aquí para hacer más Tres de seis ¿Qué cosas son nuevas? Estos son piezas nuevas Estos son piezas nuevas Ostias Es headache Ostias Son piezas nuevas Y tengo 60 puntitos En solo Pero esto no es de evolución Esto es de Esto es de De tribu o de civilización Corona de hombro Hombrera A ver esto que me da Amanecer impactante, eclipse Engranajes Pluma brava Aro, vamos a poner aquí un arito Un aro lo huevo A ver A ver A ver A ver A ver A ver si puedo poner aquí Un aro El aro Toma carra Venga Y una plumita aquí Venga, una plumita aquí Ahí va Una plumita aquí Venga Ahora vamos a ver Más cositas por aquí Bueno, ya tengo a mi criatura Tribal Que es una pasada Tiene defensas Tiene para Para habilidad Para habilidad Mira, tiene de combate A ver, aquí lo pone Combate Tiene dos puntos de combate Tiene tres de recolección Dos de social Tres de velocidad Y uno más de recolección Que no sé para Ah, esto será de vida, ¿no? Vale Y Ya estamos listos Sia Ardea Arricornio Esto lo voy a cambiar yo Ardea Arricornio No A ver, no No puedo cambiar la criatura ahora Pero bueno Da igual Guardar y salir Porque ya tengo Un nombre Un nombre chulísimo Para este pedazo De criatura Tengo un nombre Pero vamos Guapísimo Para esta criatura Venga, ya estamos aquí Ahora Salimos, ¿no? A ver, ¿puedo salir de aquí? Vale Ahora puedes mover la cámara Libremente por todo el mundo Esto te ayudará a controlar A los miembros de las tribus O los grupos A los que hayas dado órdenes Vamos a hacer una pequeña muestra Vale Vale, sí Esto Hostia Ah, esto Esto me manda Allá Uop 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 Está chulísimo, ¿eh? Está chulísimo Está muy guapo Vale, ahora Vale, ahora voy a salir de aquí Porque no me deja salir de aquí Vale, vale, vale Ya ¡Oh, qué mareo! Ah, vale Esto es Hostia, esto ya es más complicado ¿Eh? Han cambiado lo que es La mecánica de movimiento de cámara Ha cambiado ¿Vale? Esto va a ser más complicado ahora Ya venga, a ver Ya, ya Si ya lo he hecho Vale Muy bien Ahora un miembro de mi tribu Casi que pibe Pibeñeño Pibeñeño El pibeñeño es Vaya nombrecito Vale Haz clic y traza un recuadro Sobre varios miembros ¿Vale? Vale Venga, ahí, ahí Machacarlos, venga Machacarlos Venga, machacarlos Ahí, ahí Venga, ahí Has matado a uno Hijo de puta Bien, eh Machacarlos Venga, machacarlos Ahí, machacarlos Bien, bien, bien Los estoy reventando Pero reventando Vamos Ahí, venga Tú, a por este Venga Joder Tienen mucha vida Ah, venga Ahí, ahí, ahí Venga Reventarlos Hostia, reventarlos Venga, ahí Ahí, venga Machacarlos a todos Rompe la puta casa esta Venga Venga, a ver Esta, venga A reventar la casa esta Venga Paliza Toma ya paliza Venga Ahí va A ver si me gusta Venga, reventarlos a todos Que no salga Ni uno vivo Ha, ha destruido Ha destruido a la tribu De la aldea De color rosa Tu totem Crece Y las nuevas herramientas De apariencia Han saqueadas A la tribu derrotada Ya están disponibles En tu planificador Tribal Bien Ahora tengo que ver Si puedo crear aquí A más A más de esto A más criaturitas Mira, mira, mira Mira Que guapo La evolución Se abre paso Vale Tienes una llosa más grande Hasta nueve miembros Puedo tener ahora Vale Vale, chicos Vamos a ir Hacia La casa De los mamones Estos Aquí A reventarlas Venga Ahí Que no se hagan fuertes Que no se hagan fuertes ¿Qué estáis pensando? ¿Jugada a fútbol? Pues vaya a cagar Os vaya a cagar Porque voy con todo Voy con todo Vamos Si aquí está la criatura Oh No No Ahora Venga, por ellos A por ellos Venga, por ellos Reventarlos 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 Venga Ahí va Venga 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 Ahí va Bien, bien, bien Bien ¿Cuántos? Cuatro Vale Vale, a ver Tú Mata a la mierda Rompe la clave Tú Para acá Dame igual Aquí Aquí Venga Bien Bien, 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 bien Bien ¿Cómo veis? ¿Cómo veis? Ya estamos reventando La caseta de ellos Y estamos matando A este ya los Ya los mata Bien, ahora A por la caseta A por la caseta Venga A reventarle la caseta Venga Venga, ahí va rápido Toma, 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 toma Toma Esto baja muy rápido Esto baja muy rápido Ya tenemos Ya tenemos Casi Espera, espera, espera Un segundo, espera Hijos de puta Que me están atacando Los cabrones Que me están atacando Hijos de puta Vale, espera A ver ¿Dónde coño está la mierda? Ah Vale, a ver Cuatro para acá Venga Atacad aquí Atacad aquí Hijos de puta Que me están reventando Cabrones Vale, vale, vale Tienen que llegar a tiempo Tienen que llegar a tiempo Tienen que llegar a tiempo Como sea Como sea Porque si no es que me matan Es que me matan, eh Es que me Me revienta Hijo de puta Esto Venga, toma Ahí va Tú, venga Con este Tú Contra este Venga Atacad Atacad Coño Atacad Atacad A los cabrones Estos Atacad Que me estaban atacando Los cabrones Ayuda, venga Venga, venga A reventarlos A reventarlos A reventarlos A reventarlos A todo Venga Muy bien Muy bien Muy bien Chicos Muy bien Ahora todos Armaros con lanzas Venga Vale No me hace falta Atacar con muchos ¿Vale? Solo le quedan Tres A esta gente A esta tribu Pero suficiente ¿Vale? Suficiente Pero aquí viene ya Mi soldado Que vamos a reventar Para este Y este Para la casa Este Para la casa Este Para la casa Ahí va Y los matamos Rapidito Ahí va Ahí va Venga 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 Os vamos a coger A todos A ver Un poquito Para aquí La cámara Vale Ya están muertos Este Este Venga Todos a por este Lo matamos Estos cuatro Para la cabaña Venga Que se me muere Este Que se me muere Este Se me muere Este Este se me muere Lo ponemos aquí Y este Lo llevamos Hacia La granja Asaltantes A la vista ¿Me van a atacar Otra vez los amarillos? Me van a atacar Otra vez los amarillos Voy a ver si puedo Si Me van a atacar Otra vez los amarillos Bueno Voy a coger A estos tres Y los voy a llevar Para acá Para que me defiendan La La cabaña Para que me la defiendan Y puedo crear Otra criatura más Ven así Coño la mierda Esta de la cámara Y esperándolos A esto Porque vienen ya Por allí Vienen ya Por allí Allí Vienen Allí Vienen Uff Son muchos Son muchos Son muchos Son muchos Bien Bien He conseguido He conseguido A tiempo A tiempo A tiempo Uff Uff Vale A ver Otra más Otro totem más Ahora la cuestión es Entretener A los que vienen ahora A atacarme Mientras Los que tengo atacando Vienen hacia 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 nosotros Para protegernos Así que Vamos allá Venga Atacar Vosotros Para la casa Aquí Venga Atacar Atacar aquí Venga Atacar aquí Venga Proteger 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 Venga Proteger Este Vamos a retirarlo Que este ya Jodió vida No Me lo han matado Nada Da igual Creamos otro Y punto Se acabó No pasa nada Venga Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí ¿Qué pasa aquí? Venga A ver si Podéis Ya ir Para la casa Vale Están yendo Como pueden ¿Vale? Están yendo Como pueden No pueden Ir más rápido Pero bueno ¿Qué coño Queda aquí Vivo Joé? Achero Que me está dejando Sin Sin tropas El cabrón Que me está dejando Sin tropas El Achero Este Joder Por fin Aquí viene otro Mira Atacarlo Venga Atacarlo Uf Joder La que manda En un momento La que manda En un momento Vamos A ver si puedo Construir algo más Por aquí Achas de piedra Vale Bien El achero Bien 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 Pues Me va a venir Bien Me va a venir Perfecto ahora Porque voy a ir Contra estos ¿Vale? Me va a venir Perfecto Porque voy Contra estos Este Aquí Que coja Un hacha Perfecto Ahora cuando Estos se hagan Mayores Van a usar Hachas Muy bien Muy bien Ahí va Muy bien Muy bien Vale Ya tengo Dos hachas Venga 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 Hombre A ver Tú A recolectar Tú A recolectar También Venga Y ya Tengo Tres hachas Bien 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 Esto ya va Viento en popa No He cogido a uno Que no quería coger He cogido a uno Que no quería coger Ahora si los he cogido A todos los que quería coger Joder Se reproducen rápido Pero da igual Venga Vámonos para acá Vámonos para acá Porque nosotros somos más Y podemos reventarlos Rápidos Venga Vamos a reventarlos Rápidos Ahí 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 Son siete Están desperdigados Algunos por aquí Podemos Matar a estos Y después Dedicar más tiempo Hacia la Hacia la De esta Hacia la Caseta esta Pero va a estar complicado Esto parece que se ha Estrella aquí Una nave Mirad O un meteorito Algo Bien Venga Venga Que no sean más Que no sean más Siete de doce Nosotros somos Hostia pues Somos diez Somos diez Allá venga Estos para acá Estos para acá Allá venga Venga Ahí Venga Ahí A reventarlos A todos Venga A reventarlos Venga 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 Ahí Venga Ahí Venga Este Ha jollo de vida Fuera Este jollo de vida Para acá Vale Venga Venga Ahí Venga Ahí Venga A machacar Machacar la casa Venga Machacar la casa Venga Vosotros Esta por aquí Que le cae poco de vida Ya este A este Que le cae poco de vida Venga 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 Si a cuanta vida Le queda a este Que yo que no puedo Que no puedo matarlo O que Venga 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 Todos a por la cabaña Venga Todos a por la cabaña A reventarla ya A extinguirlos Coño Vale Todavía no hay ninguno muerto Tengo suficiente comida Voy a poner hasta aquí Y hasta aquí Vale Y vamos ahí Hacia Hacia la zona naranja Para ver como les va a estos Ya lo tenemos Ya hemos casi vencido Vale Casi vencido Ya casi casi Hemos vencido aquí Venga 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 Toma ya Toma ya Venga Más piecitas Venga Más Muy bien Toma ya Tu tribu reina Sobre todas Y podemos avanzar ahora Muy bien Muy bien Muy bien Hemos triunfado aquí Pero antes Antes Vamos a ir Hacia nuestra cabaña Para Ir recolectando Más cositas Vale Ahí va Perfecto Pues bueno Chicos Después de De varios Vídeos Siendo la criatura Más lamentable Del juego Estamos siendo La criatura Dominante Del juego Hay algo Que me preocupa Mucho Y es el hecho De que yo no pueda Eh Ay coño Me duele el dedo De Ah me está jugando Me duele el de un montón De que De que yo no pueda De que yo no pueda Cambiar lo que es La morfología De mi criatura Vale No quiero Tener una criatura Así Durante el resto De mi partida Quiero cambiarla Vale Porque yo creo que Hay criaturas Mucho más chulas Para poder Jugarlas Pero bueno Eso lo veremos Más adelante Veremos a ver Si puedo Si puedo Cambiar Lo que es El aspecto De mi criatura O si ya Esta Es la criatura Que voy a tener Ya Para siempre Vale Si vamos a tener A esta criatura Para siempre Bueno pues Habrá que cogerle cariño Otra cosa no hay Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima